¿Cuál le gustó? ¿Qué opinan del sonido de la moto? ¿Se hacía el paredón? Normal, me parece mejor la NS200 No, pero suena grande Suena como una moto más grande No, es que hay veces que no lo escuchan Entonces no es la gracia La gracia es que lo escuchan La NS200 del 2023 De varía con esta cara Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Full Gas Hoy estamos aquí en la sede de Full Gas en Bogotá Casa llena, estamos aquí el día de hoy Y tengo nada más que esta poderosa moto La N250 Hay una cosa que me he dado cuenta Que la moto suena una chimba, me pasó Esta moto tiene un muy, pero muy buen sonido Quiero hoy probar el sonido de esta moto Si vale la pena cambiarle la salida Para eso voy a ir donde mis amigos de Exostos Bogotá Suena muy rico, suena totalmente diferente a una Pulsar O sea, no suena como esa de allá, sino suena diferente Para ver si mantiene ese sonido o no Vale la pena cambiarlo Que tan chévere se vuelve, que tan racing se vuelve Acompáñenme y miramos cuál es el mejor sonido Para una Pulsar N250 Cuál es el exhausto que se debería modificar para ella Bueno, les cuento que la Como lo vieron en el video pasado Si no lo han visto, aquí se lo dejo Es muy estable, los frenos son muy buenos Y una de las virtudes es ese sonido Porque, juepucha, es que suena rico Suena bueno, no suena como una Motico de 200 Suena más grande Entonces, pues, es muy bacana Mira la sustención Por aquí quedan otros parceros Que es la gente de Bikers Que está acá La gente de Bikers que tiene unas motos de alta gama Y lo más de lindas ¿Qué quiero yo? Quiero escuchar la moto diferente Me parece que puede dar un sonido muy agudo Tipo MT-07 De pronto una Dominar 400 Y esta es una moto 250 Entonces, pues, me parece que Uy, buena madre Que puede funcionar La bonita de iglesia, ¿eh? Oiga, cuidado, señor Me arrinconó esta pichurria Uy, qué chingas de camionetas Dios mío Bueno, estamos en la zona de bicicletas en Bogotá Si usted quiere una bici Tiene que venir a esta zona Buena madre cruce Que me tengo que hacer acá Está pero chévere Y tengo que pasar derecho Bueno, acá tocó a los guaches ¡Ay, mire ese man! ¡Eso es casco! ¡Qué boleta! Listo, llegamos a los exhaustos de Bogotá Es acá en el 7 de agosto ¡Buenas, buenas! ¡Pip, pip, pip! ¡Pip, pichurra! ¿Vieron o qué? ¡Buenas, buenas! La moto original suena chévere No suena como... No suena como una pulsa ¿No? No suena como una pulsa No, suena como una domina Te la veo Ok Está original Pues no está malo que lo podemos devorar Salud, pichurra Yo vengo grabando ¿Qué hace, Calvo? ¿Todo bien? ¿Cómo vamos? ¿Qué es lo que? Bienvenidos al exhausto de Bogotá ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué hacen aquí? Bueno, acá entregamos el verdadero sonido racing No, la verdad ¿Qué hacen aquí? Vendemos exhaustos para motos de todos los cilindrajes Pero no, la verdad ¿Qué hacen? Plata Traigo la N250 Me la prestó Technipartes y Guma Y resulta que ellos me dieron permiso, ¿no? Pero la pregunta es Esta vaina suena rico, Oscar Porque la moto suena muy sabroso Sí Pero siento que puede llegar a sonar más rico Y mucha gente me ha comentado De que ¿Qué pasa si le cambia o no la salida Y le pone Aunque sea para saber cómo se escucharía ¿Y cuál sería el mejor exhausto para ellos? Podemos probar Podemos probar Por lo que veo Es muy similar a la Dominar En cuanto a su sistema de escape ¿Ah, sí, por el lado o qué? Tiene un catalizador Un precatalizador Y luego tiene, pues, un mofle al lado Venga, explíqueme ¿Cuál es el precatalizador? Mire, este cajón que tiene ahí Es un catalizador ¿Esta cosa? Sí, eso es un cajón Entonces hay dos formas de instalarla Se quita desde acá Desde este cajón O se le puede quitar solamente el pedazo al lado Para ver cómo suena Entonces Habrá gente que no le guste que suene tan duro Y solo querrá que le quite solo el de al lado No, no, solo el del lado Este miramos cómo posee Porque quitamos catalizador Y esa vaina va a ser un escándalo muy bravo ¿Cuál me recomienda esto? ¿Qué tiene usted para esa moto? Bueno, mire Por ejemplo, le podríamos poner lo que es Este C-Project Con silenciador Ya que no le vamos a quitar el catalizador Podríamos ponerle un exceso Con buena recámara interna Que sea un poquito ruidoso No va a sonar tan duro Porque la moto va a estar silenciada Por el cajón que tiene abajo Entonces ya si quiere que suene más duro Se podría quitar con todo ese cajón Hay varias opciones de instalación Y bueno, también tengo marcas Es como Akrapovic Pero es que se ha atravesado esta cosa ahí horrible Es hermosa M4, SC Este está una chimba Sí, este es bueno Podría sonar bastante Pero suena Si yo soy aletoso Y quiero que suene duro ¿Se ve mejor uno así como angustico O uno más anchito? Así como este cortico Si usted es aletoso Un SC-Project Le diría bien Claro Si quiero que suene rico Más tranquilo Más relajado Por ejemplo opciones como el Akrapovic Titanio Así como esta O Akrapovic AAA Que ya son más largos Así como estos También puede ser Venga, a usted le gustan largos o corticos Si yo tengo una moto cualquiera No sé, China Ustedes hacen el full system aquí ¿Lo pueden hacer? Sí, claro Si, son motos cuatro tiempos Acá podemos hacer full system Hacemos No, dos tiempos no Motos cuatro tiempos Monocilíndricas Bicilíndricas Tres cilindros Y cuatro cilindros Podríamos trabajarlas Ok Entonces, ¿cuál podemos probar así el sonido? Ah bueno, para probar Podríamos probar un SC-Project Y me imagino que una Akrapovic También podríamos probarlo Ok, listo Entonces, ¿qué voy a esperar? A ver qué Hacer fila Porque está lleno Mira, acá está Entonces, el siguiente camión Es la salida de su moto Ya era hora ¿Ya era hora? ¿Por qué? Lleva mucho tiempo con la original ¿O qué? No, es que hay veces que no lo escuchan Entonces, no es la gracia La gracia es que lo escuchen Está caliente ¿Por qué no me dijo? Oiga, pesa un montón esto Mire, doble salida A mí se le vea adentro Como, ¿qué es eso? Como una rejillita Bueno, entonces, digamos Esta moto, como vino de fábrica Vino con dos opciones de instalación Ella trae dos silenciadores Un cajón inicial ¿Qué es ese cajón? ¿Qué es esta cosa? Es el catalizador Es un catalizador y recuperador de gases Todas las pulsas traen esa Veo que adelante no lo hicieron en la tubería No había nada No había grosería Ay, perdón Estamos en internet Lo siento Bueno, entonces Ella trae un cajón Que se puede retirar Le podemos quitar el cajón O como hay gente Como el señor de la MTS-23 También está haciendo una instalación similar Que es dejar el cajón de ella Y poner el exhausto después del cajón El exhausto que la vamos a poner Esta N250 Puede ser un exhausto deportivo Como un SC-Project Entonces acá se le hace la adaptación Lo que es el tubo Para que quede perfecto Y ya ¿Cómo sonará esto? Prendámosla Con SC-Project Con SC-Project Dele, chale, chale Se le hace normal Dele A ver, ¿cómo soná ahí? Es que se salió caliente Este suena un poco diferente Échale otra vez Dele Dele ¿Este qué es? Un Austin Racing Dele 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 No, pero suena grande Suena como una moto más grande Sí, claro Suena a una dominar ¿Sí o no? Suena como una dominar No, pero yo estoy viendo Que ahí lo aleta O lo chimba va a ser Quitar ese Quitar ese cajón Pero obviamente Para quitar ese cajón Si es un proceso El catalizador funciona perfecto Y sí Realmente me gustó más El sonido con este ¿Sí? Con este chiquito Que haría si veas Sí Este me gusta más Conclusión La N250 suena chévere Hasta original Y si no Con cajón para que ande un poquito más Y suene mejor Pero ahí está Tu opinión con respecto A la N250 Así de vista La real No importa El porte esta N250 Es más chimba Que la ¿En serio? ¿Le parece más chimba? Sí Por ejemplo El carenaje Esa chimba Y me gustaría Ponerlo así A la NS Te vería chimba Así con ese carenaje Con ese carenaje Así Sí Y lo peor ¿Sabes qué? Es que sí se puede Esta vaina Sí se va a poder instalar Se va a poder Es más Según lo que me contaron Por ahí Hay chismes De que la NS200 Del 2023 Le valía con esta carácter El chimba ¿Tanto levanta esa moto? No es tan rápida Levanta más Yo creo que la NS ¿Levanta más la NS? Sí, sí Gracias a la parruya La suya Pulsa 180 ¿Qué es ese? Se ve un SC Pro XRT Viene spotizando el SC ¿Viene ahí por ese? No, el otro Ah, ok Mira la sorrenta ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! Oiga, totea Totea rico ¡Hue, madre! Vale, si va a hacer ruido ese man ¿Cuál otro hay? El de SC Pro XRT Ese suena rico Viene la cara del hombre Cuando le va a salir Tiene como bajar SC Pro XRT SC Pro XRT ¡Sí, son! No más pasito No más pasito No más pasito No, no hay más No hay más No hay más Lo hace Que se par... Así ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cuál es el segundo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Es el ¿Llevamos originales nuevamente? Llevamos originales ¿Cuál le gustó? ¿Qué opinan del sonido de la moto? Normal, me parece mejor la NS200 ¿Si? ¿Por qué? Estéticamente es mejor La veo más linda la NS200 Según lo que le escuché a usted anda más La NS200 que esta La NS200 es más cara ¿150 es más barato? Mira pues Esta es una mezcla entre la Dominaria Y además Es la competencia directa De la FZ25 ¿Y la Jixzer 250? No, no, no La FZ25 y la Benelio 50 Entonces está ahí Ahí está pues Me voy como medio aburrido porque Esperaba que sonara un poquito más duro La verdad Pero bueno El sonido original Funciona bien Me parece que suena chévere El sonido original Pero si ya usted quiere Ser aletoso en una NS250 Tiene que cambiarla con catalizador Porque Pues si va a sonar más duro sin Sin la punta Evidentemente suena más duro Pero no suena tan 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 chévere Suena como una Dominar Y quisiera que sonara como una moto Más grande Entonces seguro hay que quitar El catalizador para que suene chévere Y aprovechar ese sonido de ella Entonces bueno Esperemos a ver que pasa Por ahora Hay de todas las opiniones de esta moto Aquí Entre los aletas Porque acá solo hay aletas Acá solo hay aletas Acá solo hay aletas Y la opinión es que Algunos dicen que la moto Los que tienen NS Les gustaría como el diseño Por lo que ya es más moderna Pero los que Ya tienen una moto Más grandecita Que dicen que Que es mejor una NS que esta Ya son decisiones Divididas Y pues no se Usted que opina Comente Pichurria ¿Se compraría usted o no? ¿Le cambiaría el exhausto o no A una N250? Y es más ¿Le cambiaría usted o no La salida a su moto? Él Si Porque es aleta Pichurras Ya saben suscríbase Dele like Y comparta sus full gas Hoy desde aquí Con las Pichurrias Uy llegó un Apache Venga para acá Usted no me huele Venga para acá Su nombre Mi nombre es Santiago Santiago y tu nombre Gabriel ¿Qué hizo Gabriela? ¿Hace cuánto tiene la Pachoque? Cuatro meses Ah, están estrenando ¿Qué tal? ¿Si es cómoda o no? Muy cómoda ¿Ya? Estoy contenta con su moto Oiga, bueno ¿Y qué le va a hacer? ¿Quitarle la escopeta esa? Pero si es hermosa No, no, no Es que esto si es muy grande Porque tiene el mismo catalizador ahí Y es muy grandote Esto si pesa un montón ¿Si o no? Yo le quito un montón de peso Y se la deja cortica Esto suena duro ¿Qué va a hacer? ¿Bien o qué? Buenísimo señor ¿Bien o qué? Bueno ahí está ¿Y cuál tiene en mente? ¿Las ahora la va a ver o qué? ¿No atrapó? Ahí está en manos de los que saben Hágale pues Ahí sigue discutiendo Que se le pueden subir más el volumen A los aleitosos, aleitosos